Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un vestido. Mirad, yo tengo hechos ya algunos de distintos colores, incluso este de rayitas amarillas y verdes. Pero hoy el que vamos a hacer aquí va a ser azul. Vamos a necesitar para hacer el vestido 110 gomitas. También vamos a utilizar el telar y el ganchito para trabajar. El telar lo vamos a poner de manera que las tres hileras estén al mismo nivel. Y las bases que unen las hileras las vamos a colocar a los extremos del telar con el objeto de que nos quede aquí un espacio libre para trabajar. Para hacer el vestido vamos a usar solamente la fila del centro y la de la derecha. La de la izquierda no la vamos a usar, pero como no nos molesta la vamos a quedar ahí. Y vamos a utilizar de estas dos filas cinco parejas de pincho. Una, dos, tres, cuatro y cinco para hacer la falda. Luego para hacer el cuerpo solo necesitaremos tres parejas. Bueno, pues vamos a empezar. La parte de abajo de la falda la hacemos poniendo dos gomitas en cada pareja de pincho. Pero mirad, las ponéis y las giráis así que quede como un ocho. Eso lo vamos a hacer en las cinco parejas de pincho en las que vamos a hacer el vestido. Y siempre giradas. Esta en la cuatro y en la cinco. Este sería el bajo de la falda. Vamos a empezar ahora la primera vuelta. La falda tiene cinco vueltas. Y esas vueltas van a ser todas siguiendo los mismos pasos. La primera vuelta empieza así. Ponemos dos gomas en la fila de la derecha en los pinchos uno, dos y tres. Y otras dos gomas en los pinchos tres, cuatro y cinco de la fila de la derecha. Nos va a quedar así. Dos gomas que hemos puesto primero y dos gomas que hemos puesto segundo. En el pincho tres, como veis, coinciden las gomas primeras con las gomas segundas. Una vez que hayamos puesto estas gomas en la fila de la derecha, vamos a poner dos gomas en cada pareja de pinchos. Pero ahora sin girar. Vamos colocando dos gomas en cada pareja de pinchos. Este sería el segundo paso. El tercer paso es pasar estas gomas que hemos puesto en la fila de la derecha, las tenemos que pasar al centro. Acordaros que pusimos primero en los pinchos uno, dos y tres, y segundo en los tres, cuatro y cinco. Pues para pasarlas al centro lo vamos a hacer al contrario. Vamos a pasar primero la que pusimos la segunda. Y segunda la que pusimos la primera. Y nos va a quedar así. Dos parejas de gomitas en cada pincho. Y ahora vendría el último paso de la vuelta, que es coger las gomitas que están abajo, que pusimos primeras, y pasarlas al centro sobre las que hemos puesto las últimas. Eso lo hacemos de cada pincho. Y esto es el final de la vuelta. En esta vuelta os quedarán estas gomitas que estamos sacando muy flojas. No penséis que os está saliendo mal. Es que eso es así. Las gomas nos quedan dos gomitas en cada pincho. Y nos quedan muy arriba. Entonces las vamos a bajar para que ahora podamos poner las gomas de la otra fila encima y nos quepan. Y vamos a empezar otra vuelta. La empezamos de la misma manera. Ponemos dos gomas en la fila de la derecha en el pincho uno, dos y tres. Y otras dos gomas también en la fila de la derecha en el tres, cuatro y cinco. Lo siguiente es poner dos gomas en cada pareja de pinchos. Y otras dos en el cinco. Ahora pasamos las gomas de que están a la derecha, las vamos a pasar al centro. Acordaros, en primer lugar la que ponemos las segundas. Y en segundo lugar las que hemos puesto las primeras. Sujetar un poquito las gomitas de los extremos para que no os salten. Porque las gomas estas están más tensas. Y nos quedan otra vez dos parejas de pinchos. Entonces hacemos el último paso de la vuelta que es sacar las parejas que están abajo sobre las que están arriba. Esta fila ya os quedará más fuertecita que la otra. Al terminar la fila, de sacarlas todas, no os olvidéis de bajar las gomitas antes de empezar la siguiente vuelta. Vamos a empezar otra vuelta que la vamos a dar igual que la anterior. Dos gomas en los pinchos uno, dos y tres. Y otras dos gomas en los pinchos tres, cuatro y cinco. Una vez puestas las gomas largas estas, vamos a poner dos gomas en cada pareja de pinchos. Así. Cuando tengamos puestas todas las parejas, pues pasamos las gomas al centro. Cuidando, sujetando un poquito las de los extremos. Primero la segunda y en segundo lugar las primeras. Y ya nos vuelven a quedar las dos parejas de gomitas en cada pincho. Y terminamos la vuelta sacando las gomas y poniéndolas en el centro. Como veis, las vueltas son todas iguales. Cuando ya le cogemos un poco el truquillo, pues nos resulta fácil hacerlo. Ya casi que no tenemos ni que mirar. Bajamos las gomitas para poder colocar bien las otras y trabajar mejor. Vamos a empezar la fila cuatro. Para hacer la fila cuatro hay una variación. Fijaros, las gomas que ponemos en la fila de la derecha, que antes eran primero hasta el tres y luego hasta el cinco, pues ahora vamos a poner dos gomas que vayan desde el uno hasta el cinco. Nos queda así. Dos gomas que cojan todos los pinchos de la derecha. El paso siguiente es igual. Ponemos dos gomas en cada pareja de pinchos. Dos gomas en cada pareja de pinchos. Y cuando tengamos puestas las gomas, pues pasamos la larga, como ahora solo tenemos una, la pasamos al centro. Y nos quedaría así. Ya para el final de la vuelta, para terminar la vuelta, lo que nos queda es ir sacando las parejas que están abajo, por encima de las que hemos puesto las últimas. Y terminamos la fila. Ya vamos a hacer la fila número cinco. Primero bajamos las gomitas, para que nos quepan las otras, y vamos con la vuelta número cinco. La vuelta número cinco la vamos a hacer igual que la cuatro, poniendo dos gomas en los pinchos del uno al cinco. La larga ahora sí que es larga. Y ponemos dos gomitas en cada pareja de pinchos. Pasamos las gomas largas al centro y sacamos las parejas. Esta sería ya la última vuelta de la falda y ahora empezaríamos a hacer el cuerpo. Bajamos las gomitas lo primero. Vamos a empezar el cuerpo. Como para el cuerpo solamente necesitamos tres parejas de pinchos, que van a ser esta, esta y esta, pues las gomas que están en la pareja uno las vamos a pasar a la pareja dos. Las vamos a colocar ahí. Y las gomas que están en la pareja cinco las vamos a poner en la pareja cuatro. Y así nos van a quedar tres parejas de pinchos para hacer el cuerpo. Primera, segunda y tercera. Antes de empezar a trabajar el cuerpo, como aquí en este pincho, en el tres, tenemos dos gomitas y en el uno también, vamos a sacar las que están abajo, sobre las que están arriba, para que nos quede solamente una pareja de gomitas en cada pincho. Nos quedará así. Tiramos un poquito de aquí abajo y vamos a hacer la primera fila del cuerpo. El cuerpo tiene dos filas. Las filas van a seguir los mismos pasos, pero la goma que ponemos en la fila derecha va a ser solamente una goma que la vamos a doblar y doblada la vamos a poner en los tres pinchos de la fila de la derecha. Luego, después de poner esa goma, viene, como siempre, el poner dos gomas en cada pareja de pinchos. El paso siguiente es pasar esta goma al centro. Ahora, con mucho cuidadito, porque esta sí que está muy tirante, la pasamos y nos quedan otra vez las dos parejas de gomitas en cada pincho. Acabamos la vuelta sacándolas de abajo arriba colocándolas aquí en el centro. Una vez terminada esta fila, lo primero es bajar las gomas y hacemos la segunda fila, igual que la primera, con una goma que doblamos y que colocamos doblada en la fila de la derecha. Luego, nuestras parejas de goma en cada pareja de pinchos y pasar la goma de la derecha al centro. Y el último paso que es sacar las de abajo arriba y colocarlas aquí en el medio. Con esto hemos terminado el cuerpo. Tiramos un poquito de aquí que nos ayude. Para hacer las tirantas, las dos tirantitas, vamos a hacer lo siguiente. Mirad, vamos a coger la goma que está en el pincho del centro, en la de la derecha, la vamos a pasar a la número 3, también en la derecha. Y el pincho número 2 del centro lo vamos a pasar al número 1 del centro. Y nos va a quedar así. En la fila del medio no nos va a quedar nada. Vamos a hacer primero la pareja número 1. Vamos a poner dos gomitas en la pareja número 1. Y nos va a quedar aquí ya no ponemos ninguna goma larga, solamente dos gomitas en los pinchos primero. Y sacamos, aquí solo hay una pareja, sacamos una pareja, pero en este pincho hay dos, la que trajimos de aquí y la que estaba. Pues las dos parejas esas las sacamos al centro. Y ahora ponemos otras dos gomitas más. Y también las sacamos por encima al centro. Así. Ahora vamos a hacer el otro, la otra tirantita, la del otro lado. Ponemos dos gomas en la pareja número 3. En la pareja número 3 había la pareja de gomas que estaba y la que pusimos de aquí del centro. Pues las dos las sacamos. Primero una y luego otra la sacamos. En este pincho solo hay una, pues la sacamos también. y ponemos dos gomas más para igualarla con la otra tiranta. Y la sacamos. Para cerrar las tirantas vamos a poner en cada una una gomita, solo una. Y la sacamos. Y en la otra tiranta ponemos también una goma y sacamos la pareja que está de abajo para que solo nos quede esa gomita. Ahora ayudándonos de un pinchito de estos que traen las gomas sacamos de aquí esta goma y con nuestro ganchito sacamos de aquí esta goma. Y ya nos queda nuestro vestido terminado así. Para rematar las tirantas fijaros bien. Vamos a hacerlo primero con el ganchito este que es más fuerte. sacamos las dos gomitas estas. Las estiramos agarramos esta así este lado así y este lado nos damos la vuelta al dedo y lo montamos por encima y nos queda esta argollita aquí. Mirad. ¿Veis? Nos queda esta argollita así. Metemos nuestro ganchito por aquí y enganchamos esta parte que la traemos para acá por dentro y nos queda hecho un nudo. Tiramos un poquito y ya nos queda rematado ese lado. Vamos a hacer este otra vez para que lo veáis despacito. Mirad. Sacamos las dos del ganchito. Agarramos esta así. Tiramos y con esta damos la vuelta al dedo y por encima la ponemos y sujetamos fuerte y nos queda aquí esta lazadita. Metemos nuestro ganchito por en medio de lo que le hemos dado de la argolla que hemos dado vuelta al dedo y enganchamos la argollita que hemos quedado ahí. La metemos por dentro girando y ya tenemos el nudo. Y ya tenemos nuestro vestido terminado. Espero que os haya gustado y que os haya sido fácil. Si queréis podéis suscribiros a mi canal. Allí encontraréis otros vídeos que seguro que os gustarán. Hasta pronto.